Atención, porque tenemos comunicado de la Dino Junta. Y la Dino Junta, básicamente, lo que viene a decir es prácticamente lo de ayer en el comunicado, pero también añade que el Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia, y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas. Es decir, vamos a denunciar al FC Barcelona. Así que nada, amigos culés, nos vemos en los tribunales.